Ante las opiniones vertidas por diferentes actores de la sociedad y la ferviente intención de modificar la carta magna que expresan algunos, resulta interesante establecer quiénes son los nuevos jueces que velarán por la preservación de la Constitución Dominicana. Pues se trata de Domingo Antonio Gil, quien posee un doctorado en Derecho Laboral, cuenta con maestrías, posgrados y estudios complementarios en el tema constitucional que los han llevado a ser catedráticos de las principales universidades del país. Gil es egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura y durante los últimos 26 años se ha desempeñado como juez de la Corte de Trabajo de Santiago. Tenemos frente a nosotros una persona que se puede considerar de los nuevos sabios del derecho, no tan nuevo, pero un sabio del derecho. La magistrada Alba Luisa Vir, conocida por ser una de las juezas que ordenó la eliminación de más de mil títulos de propiedad que poseían personas particulares de los terrenos de Bahía de las Águilas. Alba Luisa, de vasta formación en el ámbito constitucional durante su participación en el proceso de selección, fijó su postura sobre el irrespeto que existe en el país en cuanto a la preservación de las costas. Ha habido permisibilidad en ese sentido por los gobiernos municipales y que al menor intento de construcción dentro de la franja marina, pues ni se debería dejar que culminaran esa construcción. Miguel Valera Montero, quien se había desempeñado como abogado, escritor y profesor de derecho en diferentes universidades, también formará parte del Tribunal Constitucional y de entrada reveló a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que no está de acuerdo con la interpretación que el TC ha dado al artículo 277 de la Constitución. El Tribunal Constitucional, desde mi punto de vista, puede variar criterios que fueron tomados por la Suprema Corte de Justicia en una sentencia mediante acción directa anterior al 2010. Finalmente, el más controversial de los jueces electos por sus simpatías políticas y su apoyo a la reelección del presidente Danilo Medina, José Alejandro Ayuso. Por 35 años se ha desempeñado como abogado, fue catedrático, viceministro de Relaciones Exteriores y viceconsultor jurídico del Poder Ejecutivo en 2003. Su formación se centra en el derecho público, económico y constitucional internacional, por lo que entiende que desde el Tribunal Constitucional ayudará a preservar el cumplimiento de los tratados internacionales. Su formación no impidió que los representantes del partido mayoritario de oposición lo cuestionaran sobre su activismo político. En vista de que en 2016 formó parte del Movimiento Decisión Profesional en apoyo a la reelección de Medina, le preguntaron además si como juez del TC eliminaría el transitorio que impide la repostulación del actual presidente. Y he aquí su respuesta. Si usted me pregunta si el transitorio debió haber estado en la Constitución, yo le diría que no. Yo le diría que con la modificación del 124, que es la norma que establece la regulación del ejercicio de la Presidencia de la República, era suficiente. A los cuestionamientos de la oposición no solo respondió el hoy juez del Tribunal Constitucional, sino también el presidente Danilo Medina, cuando mediante preguntas al aspirante estableció lo siguiente. ¿Cómo valora usted el trabajo del magistrado presidente del Tribunal Constitucional? Usted sabía que fue un alto dirigente político, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y sabe también que ocupó altas funciones en el tren administrativo del gobierno? Militamos en el mismo partido y participamos en el gobierno del 2000 a 2004 juntos. ¿Usted cree que ha constituido un impedimento para que él ejerce esa labor que ha hecho del Tribunal Constitucional, el hecho de que fuera político? A mí no me parece que eso haya tenido ninguna injerencia en su labor. Muchas gracias. Sin más que agregar, estos son los nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Para Proceso. Jonathan González.